Mediante viento iónico, científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts lograron construir el primer avión sin partes móviles, es decir, sin hélices, álabes de turbina o ventiladores, además de que no depende de combustibles fósiles. De acuerdo con un comunicado del MIT, se espera que con la propulsión iónica, junto con sistemas de combustión convencionales, sea posible en un futuro crear aviones de pasajeros híbridos más eficientes en combustible. Hace nueve años, Stephen Barrett, profesor asociado de aeronáutica y astronáutica en el MIT, inició este proyecto y se involucró en el estudio de viento iónico, también conocido como empuje electroaerodinámico, un principio físico que se identificó por primera vez en la década de 1920. En este proceso se describe un viento que puede producirse cuando se pasa una corriente entre un electrodo delgado y uno grueso. Si se aplica suficiente voltaje, el aire entre los electrodos puede producir suficiente empuje para impulsar un avión pequeño. El diseño final del equipo se parece a un planeador grande y liviano. El avión, que pesa alrededor de 5 libras y tiene una envergadura de 5 metros, lleva una serie de alambres delgados que están colgados como cercas horizontales a lo largo y debajo del extremo delantero del ala. Los científicos volaron el avión una distancia de 60 metros y reportaron que produjo suficiente empuje iónico para mantener el vuelo todo el tiempo. Notimex.